¿Qué es el río Colorado? Ni Valle Medio, ni Alto Valle y siempre hemos estado medio rezagados. Realmente tengo que agradecer y creo que ustedes todos van a estar de acuerdo en que las nuevas autoridades de la provincia realmente han reconocido a Río Colorado. Quizás sea reiterativo porque lo dije hoy cuando entregamos las casas, pero es inédito que tanto el gobernador como el vicegobernador y todo este montón de amigos que nos visitan, intendentes y funcionarios, llevan 12 veces venido en un año y medio. Realmente tenemos que sentirnos acompañados. Nosotros no desaprovechamos ni un segundo cuando vienen para pedir cosas y ellos nos dan lo que pueden. Pero bueno, la verdad que nos dan lo que puede, pero Carlitos, sé que vos sos un poco el artífice de que se festeje en esta ciudad la primera de las cinco festejos que se van a hacer en la provincia. Haciendo gala de su título de padrino de este pueblo, nos dio esta gran satisfacción esta vez de hacer la fiesta en este lugar. El primer aplauso, no se enoje gobernador, pero es para el amigo Carlos. Estamos en este día, como bien lo relataba el señor vicegobernador, y por una idea de él, de conmemorar en todos los rincones de la provincia, o por lo menos en las ciudades, en una ciudad por región, estos 30 años de libertad y de derechos. Y nos parece que compartir las autoridades y el pueblo, las autoridades y la gente, estos festejos, fue un gran acierto del señor vicegobernador y de la legislatura, porque es la legislatura el ámbito más democrático que tiene el Estado. Es ahí donde todas las miradas, todas las opiniones, todas las ideologías se sintetizan. Ahí está el pensamiento de la gente, en un momento de la historia de los pueblos. Por eso que en un ámbito tan democrático como es la legislatura, que sea la legislatura quien organiza, quien lleva adelante, quien gestiona esto, nos parece a nosotros de una importancia y de un respeto del señor vicegobernador hacia la pluralidad provincial. Gracias por ver el video.